Música ¿Por qué me juzgas si sabes que yo nunca te fallé? Si el corazón entero te entregué Tú fuiste la culpable Hoy vuelves preguntando si te olvidé Si me preguntas ¿Qué es lo que siento ahora yo por ti? Lo mismo que hace tiempo yo sentí Pero ahora es diferente Y aunque me esté muriendo No vuelvo a ti ¿De qué me acusas? Tú fuiste quien nuestro amor sepultó Tú fuiste quien la daga me enterró Dejándome por muerto Y destrozado el corazón ¿De qué me acusas? Tú fuiste quien olvidar me enseñó Hoy vuelves implorando mi perdón Sabes que es tarde ya Y aunque no te he olvidado En eso estoy Aún te quiero Te amo Te amo Lo mismo que hace tiempo Lo mismo que hace tiempo yo sentí Tú fuiste quien la daga me enterró Tú fuiste quien la daga me enterró Dejándome por muerto Y destrozado el corazón ¿De qué me acusas? Tú fuiste quien olvidar me enseñó Hoy vuelves implorando tu corazón Hoy vuelves implorando mi perdón Sabes que es tarde ya Y aunque no te he olvidado En eso estoy ¿De qué me acusas?